Con Sumatum Est, se aprueban en el Senado, se convalidan estas leyes secundarias que básicamente, pues, pensamos, muchos representan un retroceso real y contundente para la educación en nuestro país. Y, pues, nosotros siempre buscamos la voz de quien tiene siempre el pulso de los acontecimientos y uno de ellos es el coordinador de los diputados de la bancada del PAN, el señor Juan Carlos Romero Hicks. Vieron la batalla, pero, pues, la planadora o la apañadora, decíamos aquí, ha impuesto su ley y, finalmente, complacido con el pago de favores a este grupo, desafortunadamente. Muchísimas gracias, don Juan Carlos, por esta comunicación. Y le pregunto de entrada, ¿será lo que decimos aquí este el error más grande de la 4T? Que, claro, le queda mucho camino por delante y esperemos que sea así, pero ya el daño aparentemente está hecho. Muchísimas gracias por esta comunicación. Buenos días. Mal día. Hoy, jueves 26 de septiembre, junto con el error monumental de la cancelación del aeropuerto Estate México para la Ciudad de México, esta es una derrota para la educación. Es una serie de leyes que son anticonstitucionales. Es una regresión autoritaria, son redundantes, contradictorias y, sobre todo, centralistas. Es una vergüenza que nuestro presidente no haya escuchado a los maestros en su conjunto, sino solamente pequeñas secciones de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y de Chiapas. Quiero hacer un público reconocimiento a los maestros y a las maestras de México que con polvo, sudor y lágrimas construyen la patria, se levantan temprano, llegan a tiempo, construyen el proyecto educativo y lo que estamos viviendo después de la muy lamentable votación que terminó hoy a la una y media de la mañana del Senado de la República es la corrupción. Un gobierno que se convierte en el poder de la mafia, en la mafia del poder y en las expresiones típicas de nuestro presidente en las que sí coincidimos, no robar, no mentir y no traicionar, está robando los sueños de los mexicanos, está mintiendo porque le está entregando la corrupción clientelaria y corporativa a partes sindicales, separando a los maestros buenos, por supuesto, y traiciona porque van a incumplir la coerción política del país. Todos los que llegamos a un cargo público protestamos guardar y hacer guardar la coerción política del país y las leyes que de ella emanan. Es una situación muy penosa de un secretario de educación que estaba escuchando hace unos minutos un video simulado, mentiroso, demagógico, complaciente, en donde en ningún lugar del mundo estarían felices de entregar la educación a la corrupción. Así es, así es don Juan Carlos, estas leyes están, aunque ellos dicen lo contrario, cediendo desde luego gran parte de la rectoría del Estado sobre la política educativa a este grupo muy en particular, porque ni siquiera es a todo el magisterio en su conjunto, como bien usted apunta, ¿no? Es a un grupo muy específico que estuvo pugnando por recuperar lo que se había logrado en parte arrebatarles con la anterior reforma, que si bien era criticada y como decimos perfectible, era mucho mejor que lo que hoy actualmente se vende como un logro. Es una mal nacida reforma educativa, o dicho mejor, es una mal nacida de forma, con de, reforma educativa. Primero porque viola la constitución, y eso es escandaloso en cualquier lugar del mundo. Segundo porque entreguen a la rectoría del Estado de interés corruptos. Tercero porque son medidas centralistas que casi borran las potestades de los gobiernos locales. Nunca se hizo el impacto presupuestal, no van a tener manera de ponerlo en ejercicio en el corto plazo, eso puede verse de diferentes formas. Quitan las potestades del órgano de evaluación para hacer evaluaciones independientes y casi quitan las evaluaciones. Es una de las peores decisiones en la historia del país. Va a ser recordado como una decisión equivocada. Así es, evidentemente, pues se advierte que un pago de favores. Y si decían que la reforma anterior era una reforma laboral más que educativa, pues esta todavía conlleva una carga mucho más en ese aspecto, en el laboral, y sobre todo a favor de otorgar todas esas prebendas a este sector en específico. Y toca o refiere muy poco a lo que es en sí el tema hacia un avance concreto en la calidad educativa, al justamente, pues, eliminar este asunto de las evaluaciones que llamaban punitivas, prácticamente desaparecerlas de un plumazo. Y, pues, otro tema preocupante también que se destacaba era el hecho de otorgar ahora la potestad a estos comités de decidir sobre la propia infraestructura. O sea, por todos lados, hay una preocupación de que se esté entregando o cediendo lo que debería de determinar la autoridad en cuanto a programas y en cuanto a la propia infraestructura educativa. Con estas leyes secundarias, prácticamente se les da manga ancha a estos señores, pues, de que hagan lo que les plazca, ¿no?, en esos dos sentidos, diputado. Es una circunstancia de tragedia frente a un gobierno que no escucha, que no convoca a todos los mexicanos y que se convirtió en el poder de la mafia. Definitivamente, pues, como usted lo dice, es un día que será recordado. Hoy lo dicen con mucho orgullo estos señores de lo que han aprobado. Ya juzgará desafortunadamente la historia, muy en el corto plazo, lo que estos cambios van a provocar, don Juan Carlos. Y en el otro tema, para el que le habíamos solicitado, desde luego su opinión, es el tema de las propuestas de desaparición de poderes, tanto en el caso de Veracruz, donde, pues, ahí diríamos que podría configurarse con mucho más peso las contrapropuestas que hacen para el caso de Guanajuato y de Tamaulipas. Es decir, en Veracruz se advierte que hay signos de violaciones constitucionales y a la institucionalidad, además del descontrol que hay en el tema que la autoridad tiene para proporcionar seguridad a sus ciudadanos, cosa muy distinta de lo que ocurre en los casos de Guanajuato y de Tamaulipas. Don Juan. La figura de disolución de poderes existe desde 1875. Cuando llega don Sebastián Rodotejada al mando, se restaura el Senado y durante 100 años, de 1875 a 1975, es una figura que servía para que los presidentes amagaran a los gobernadores. La última ocasión en que se utilizó fue el 29 de abril de 1975. Y en el caso que nos ocupa, hablaré de Guanajuato, que es el lugar donde conozco, porque es donde tengo mi residencia y mi representación como legislador. Guanajuato exhibe el cobre. Lo que quisieron hacer es un síntoma de su adicción al poder, de su falta de oficio y gran maleficio, porque se refiere a los poderes. Invito a los senadores de Morena a que vayan a Guanajuato, que ven el poder judicial que tenemos, es vanguardia, es honesto, transparente, diligente, sensible. Segundo, a que vean el Congreso de Guanajuato, tiene el mejor recinto del país, trabajan en parlamento abierto, tienen finanzas públicas exhibidas, y tenemos un gobernador que ganó por 25 puntos porcentuales, y podrían ellos educarse y completar su educación, viendo cómo Guanajuato crece cuatro veces más que el resto del país, tiene el mejor sistema de salud del país, tiene un gran sistema de educación superior, ciencia y tecnología, las mejores evaluaciones acreditadas internacionalmente en sus finanzas públicas, una gran capacidad de atracción de inversiones, en las evaluaciones sobre corrupción estamos en los lugares más bajos del país. Entonces, aquí Morena se equivoca, exhibió lo que en el fondo algunos traen, el cobre y la ira. Claro, y es innegable los problemas de inseguridad y de violencia que desafortunadamente está atravesando el Estado, el diputado, pero pues esto se basa también en un problema de la delincuencia organizada, que toca también al orden federal. Sí, es de reconocerse que tenemos un reto, pero de ninguna manera es un Estado fallido, ni tendrían por qué desaparecer los poderes. Anoche, por fortuna, ya la Secretaría de Gobernación señaló que estas medidas aparentemente no van a prosperar. Morena hizo el ridículo, levantó una gran fuerza de apoyo por todas partes, jóvenes, estudiantes, obreros, campesinos, universitarios, además de casa, a favor de los poderes locales. Creo que es una de las pifias políticas más grandes que se han hecho por parte de Morena. Así es, y justamente porque no encontraron cauce por ahí a esta propuesta, sacan el tema de estos presuntos recursos extraordinarios que se destinaron a esos dos Estados panistas en los dos últimos años, que sí, ya se ve que es la idea de seguir con ello adelante, a pesar de que, pues allá el propio López Obrador decía que esta herramienta no debería de utilizarse de esa manera como vendetta política, como se está tratando de utilizar, y entonces siguen buscando por dónde encontrar quizá un curso para que esto llegara a prosperar, aunque ya prácticamente se descarta, ¿no, diputado? Esta intentona fallida de golpe de Estado va a quedar como una pifia de error de novatez, de soberbia y de adicción al poder. Por parte de senadores de Morena. Es un ridículo. Pues muchas gracias por la oportunidad de dialogar. Al contrario, al contrario, diputado, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por sus opiniones. Y aquí estamos, como siempre, para estar intercambiando ideas sobre este trabajo legislativo. Bien, muchos retos, por ejemplo, la ley de anistía y otras que ya serán nuevas batallas que habrán de enfrentar. Gracias, diputado Juan Carlos Romero Jiquis. Gracias. Coordinador de los Diputados del PAN. Gracias. 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 Gracias.